¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os hablo de información sobre el pase de temporada de Xbox One Judgment porque resulta que Epic Games ha dado detalles sobre él y se va a llamar VIP Season Pass o pase de temporada VIP o VIP en vez de Season Pass o pase de temporada Sasecas no sé, para darle más toque pro y exclusivo, ya sabéis como son las compañías y va a costar 1600 Microsoft Points y se podrá obtener desde el primer día de lanzamiento del juego frente a los 2400 Microsoft Points que costaba al principio el de Gears of War 3 y no sé, personalmente no me agrada esto de Season Pass en ningún juego porque es que soy partidario de que las cosas se hagan como antaño es decir, con todo el contenido del disco totalmente incluido en el juego y en vez de, yo que sé, ir comprando cosas y cosas y pagando por una cosa no hay expansiones como antes, no sé, es una cosa muy rara, pero bueno así es como debería ser, pero nada, ahora al menos, pues no sé parece que trabajan en el título durante el transcurso de mínimo, como mínimo un año, este año así que nada, con este pase pues tenemos ventajas, ¿no? por lo visto este pase es una especie de pack donde aparte de que con esto nos ahorramos un 20% del precio de cada pack por separado nos va a incluir lo siguiente el doble de experiencia para el multijugador de forma permanente es decir, ganas el doble siempre en cualquier modo online seis mapas multijugador que desconocemos de momento cinco nuevas skins para las armas cuatro nuevas skins para las armaduras acceso anticipado a los nuevos mapas y los dos primeros DLCs del mapa multijugador que serán seis en total y dos nuevos modos de juego tanto los seis mapas como los dos modos de juego de momento los desconocemos en este pack no está incluido los mapas de Haven y Capital que se anunció relativamente poquísimo al igual que el modo ejecución porque ambas cosas son gratuitas, gratis para todo el mundo a los diez días del lanzamiento del juego mediante un DLC que se descargará gratuitamente para todos nosotros y bueno, aparte de esta información han puesto el Season Pass y todos los DLCs, skins e imágenes de Gears of War 3 al 50% a la mitad de precio por si alguien aún estaba dudando a estas alturas en descargarse algún pack pues no sé, ya lo sabe, ¿no? y por último decir que todos los usuarios de México que hayan reservado Gears of War Judgment en Game Rush o Blockbuster una de las cadenas de... bueno, supongo que Game Rush pertenece a Blockbuster pues le darán un código para descargarse la demo y disfrutarla tres días antes del lanzamiento mundial de la demo del juego en Xbox Live concretamente el 16 de Marzo así que los que lo hayan reservado ahí pues están de suerte así que nada, chicos esta información pues es prácticamente buena para todos nosotros que lo sepamos sobre todo para los de la demo de México pues que estén de suerte y espero que así sea y cada día pues va saliendo mucha más información porque ya estamos muy cerca del juego y ya queda menos de un mes Jolín, parece impresionante Jolín, tengo unas ganas impresionantes de tenerlo ya y gracias a todos los usuarios que están súper atentos por compartirme esta información porque ayuda muchísimo trae iniciativa y sin más, soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!